En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 28 de marzo 12 casos positivos en 4 mujeres y 8 hombres en el puerto petrolero. La Secretaría Distrital de Salud a través del reporte diario de COVID-19 anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentra 22 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 17 pacientes y en casa se identifican 81 personas aliviándose, para un total en el distrito de 120 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 96,0% con un registro de 18 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. Las autoridades de salud hacen el llamado a toda la comunidad de acatar las medidas de toque de queda y ley seca en esta semana mayor, asimismo de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.